La organización, amarillo y negro, impresionante, DJ, en chicles. Pelanera, el tamarindo, no te olvides de mi boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca. Pelanera, el tamarindo, mi negra, Pelanera, el tamarindo, y no te olvides de mi boca, Pelanera, el tamarindo, mi negra. Pelanera, el tamarindo, mi negra, Pelanera, el tamarindo, y no te olvides de mi boca. Pelanera, el tamarindo, mi negra, el tamarindo, y no te olvides de mi boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca. Pelanera, el tamarindo, mi negra, Pelanera, el tamarindo, mi negra, Pelanera, el tamarindo, mi negra. Pelanera, el tamarindo, mi negra. Pelanera, el tamarindo, mi negra, Pelanera, el tamarindo, y no te olvides de mi boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca, pues yo sigo vacilando con lo dul Ve la nena, el tamarindo mi negra Ve la nena, el tamarindo mi negra Ve la nena, el tamarindo mi negra Ahora que vengo de frente, te lo digo con la buena Ve la nena, el tamarindo mi negra ¡Suscríbete al canal!